El Vaticano es la sede de la Iglesia Católica y la residencia habitual del Papa. Su historia está repleta de fascinantes relatos de virtud, malicia y villanos. Tendremos el eslogan Vamos a Más y el gasto 1.900 millones a 50 dólares. Y los ingresos provienen del 30% en concepto de un adelanto electoral que está previsto en la ley y el resto de créditos bancarios con diversas entidades. Publicidad exterior 500 millones de pesetas, prensa, radio y revistas 355 millones de pesetas, cines 33, actos públicos 80. ...de usted y de su partido. Hice usted un viaje a Canarias, ¿lo recuerda? Sí, perfectamente. ¿Su familia? Sí. ¿Ese viaje lo pagó su partido, lo pagó usted? ¿Quién lo pagó? Mi partido hasta donde yo sepa. Hombre, eso es un poco contestación gallega, yo diría. Bueno, pues entonces es la que ha dado y es una respuesta que creo que es de alguna manera coherente. Vamos a otra pregunta, venga. Repito, no vamos a... ¿Y hasta dónde sabe usted? Hasta el final. Y la contestación tiene que ser gallega porque no la podría hacer... No, no entremos en discusiones, por favor. No, por favor, señor testigo, venga. Vamos a otra pregunta, venga, venga. En relación con esta declaración del señor testigo, en el Plural.com publicaron un artículo, una noticia, que se titula así. Rajoy ha mentido al tribunal. El PP no pagó su viaje a Canarias. Fue el Congreso. Leyendo el cuerpo de la noticia, tal y como demuestran las facturas, incluidas en el sumario del caso Gürtel, lo pagaron todos los españoles y españolas, y no el Partido Popular. Es decir, Rajoy ha vuelto a mentir una vez más. Y recordemos que, tal y como se menciona en esta misma noticia, esta condición de testigo le obliga a decir la verdad bajo pena de perjurio. Hablamos de una época anterior al escándalo de los viajes de José Antonio a Canarias para ver a una amiga, que eran pagados por el Senado. Hasta esa polémica que provocó una regulación, los diputados y senadores podían pedir que se les pagaran los viajes dentro de España sin justificar los motivos, aunque se daba por hecho que eran con motivos profesionales. Es decir, Rajoy debió pedir que se le abonaran los 661,67 euros de los billetes de ida y vuelta de aquel viaje a las Parmas de Gran Canaria, como demuestran los vales del Congreso de los Diputados que ofrece el plural.com. Recordemos que este viaje no era un viaje profesional, sino un viaje personal para que Rajoy se relajara después de una derrota electoral contra Zapatero. Estas imágenes están enlazadas en la descripción para que las podáis ver. Y además, en esta misma noticia se menciona que otro aspecto es quién pagó los billetes en la estancia de su esposa, su hijo y la niñera. Porque junto a Mariano Rajoy viajó también una escolta que se alojó en el mismo hotel, Villa Eden, durante nueve días, con un coste total de 990,47 euros que pagó Moncloa, al ser Rajoy ex vicepresidente del gobierno. En 13 años, ni Rajoy ni el PP han sido capaces de demostrar las facturas que afirman o que afirmarían que el partido realmente sería quien habría pagado el viaje a su familia. Y demostraría que no corrió a cargo de Pasadena Viajes, la agencia de la trama Gürtel. Ahora es cuando tienen la oportunidad. El Vaticano es el país más pequeño del mundo, con una extensión de 441.000 metros cuadrados cerca del centro de Roma. Pero en el pasado, la Santa Sede controlaba mucho más allá de este enclave amurallado. estaba controlada por familias beligerantes y todas estas facciones intentaban que su hijo preferido ocupase el trono de San Pedro. Algo fuera de ese día. Y ya veréis, un monarca que indudablemente esa no es la meta. Haré rico a toda España. Rico a todo el pueblo español. De las cenizas, millones. Rico. Todo. Con trabajo que es lo importante que todas las familias tengan trabajo. Que tengan algo que ganarse el pan. Llevar pan a la mesa. Que tengan seguridad la vejez. Que tengan buenas universidades. Que tengan seguridad una buena policía bien uniformada y competente. O guardia civil. Que tengan hospitales modernos. Lo haré. Un milagro único en la historia que dará una gloria a España. Y dirán, bueno, pues este tío, el gran monarca, era verdad. Una vez más, quiero dirigir un mensaje a mis amigos, colaboradores, guerrilleros de Alberto Canosa. Cada vez más, cada vez más, estáis haciendo una obra cada vez más extensa, más fuerte. Una obra inolvidable. Una obra ya es inmortal. Nos conocen más gente de las que vosotros podéis imaginar. Y sobre todo, presta mucha atención a la obra que estamos haciendo en unidad. Los guerrilleros y guerrilleras de Alberto Canosa en todo el mundo. Prestan mucha atención a las entes, las hélices, los satanistas, el vaticano, los ocultistas, el clube del verbo, los illuminatis. Son organizaciones. Pero creerme, de verdad, que prestan diariamente y con miedo y con precaución y una lucha. Mucha atención a cada vídeo que hacemos, cada montaje, cada detalle sobre los vídeos relacionados con la Cueva de Hércules, la Mesa de Solomón, los gigantes de rocas, el Arca de Alianza, la Nave de Solomón, el Cuerpo de Solomón, etc. Lo que estamos haciendo es estar pendientes diariamente. Montones de personas con mucho miedo y precaución porque no saben cómo combatir esta organización a escala mundial. Hablo de mundial, de momento, en habla hispana. Bueno, la mitad de Norteamérica habla español. Todos, Sudamérica, España y otros países. Entonces, mirando el mapa que tengo en mi blog de Alberto Canosa, veréis el mapa sobre el programa de visitas diarias. Y veréis que el mundo entero está lleno de puntitos. O sea, nos ve todo el mundo. Muchos de mis guerrilleros y amigos me han dado muchas ideas. Y yo he dicho siempre, cualquier idea es buena. Todo lo que sea, mirando el aspecto positivo de la lucha. Esto es una lucha guerrillera, pero es real. Es combatir, no contra, como dicen las escrituras, contra sangre y carne, no contra hombres. Los hombres no significan nada. Estas organizaciones no son nada. Son organizaciones. Pero la lucha no es contra ellos. Es contra quien les dice, les dirige, quien les controla. Los seres de la oscuridad. La lucha, como dice en la Biblia, no es contra carne y sangre. No es contra hombres. No son nada. Se mueren. Cada dos por tres se van muriendo personajes de estas hélices. Se mueren. No tienen esperanza. Se hacen viejos, se enferman o se suicidan. Los que están detrás son los que más miedo tienen. Los demonios. Y lucifera la cabeza. Porque la lucha, el desbaratar estas obras, esa es la lucha central. Al revelar los gigantes en dos rocas, o el Arca de Alianza, o la Mesa Rom, están estos emplazamientos extremadamente controlados. Controlados. Y muchas veces he dicho en muchos vídeos cosas que no han resultado. Pero me he anticipado al tiempo. Cuando, hablando, recordando lo de Song Hen, que yo fui primero que le dije, que hay bases debajo extraterrestres, en Machu Picchu lo mismo. O sea, cada cosa que yo vaya diciendo, se realiza. Y claro, ahí podría decir mil cosas más, pero claro, no dan muchas pistas, porque lo único que hace la arqueología o el gobierno, no es hacer público, es tapar. Daros cuenta de lo que está pasando, es descarado. En la Antártida, bueno, aparecen ciudades, aparecen ovni, aparecen gigantes. No hay ninguna palabra en los medios de comunicación. Ni una foto, ni una línea. Nada. Nada. O sea, está todo controladísimo. Y quiero decir con esto, bueno, mucha gente, muchos guerrilleros con buena intención, naturalmente, y agradecidos, porque ya digo, toda idea es buena. Lo que pasa es que hay que mirar la lucha real que tenemos contra quiénes. Si fuera una lucha contra una organización, la que fuera, se desmontaría. Quiere decir que llegaría un momento en que los medios de comunicación, en este caso, por ejemplo, los gigantes de rocas, que fueran los arqueólogos, diciéramos, no, la UNESCO, que no quieran que se haga público lo que hay debajo de estas rocas, o dentro. Bueno, sería una cuestión de tiempo en que ya algunos medios de comunicación dirían, bueno, que la UNESCO diga lo que quiera, pero hay que hacer público que este señor ha descubierto gigantes de rocas y sacar un reportaje o varios reportajes de dónde está esa roca y que se esfuerce a la fuerza de hacer una operación de análisis y perforar una roca y ver que hay un cuerpo. Lo saben. Eso sería pan comido. O sea, a la larga ni la UNESCO ni nadie sería imposible deparar el que periodistas, televisión, o reporteros, o aventureros, mirar los que hay Estor Pica Piedra Artificiales, Megabix Explore y muchos otros, y Pietro Ponte, Jaime Malcom. Bueno, hay tantos, hay tantos que están haciendo obra de año. Bueno, la lógica es que esta obra que ya es reconocida en la internet, que al mundial lo sabe todo el mundo. No hay raro es un periódico o una televisión que ignore o que quiera ignorarlo. No puede ser. Y ya vícanse los años que llevo el caso del fraude de Antena 3, televisión, ¿qué me hizo? De pedirme información, hacer firmar un contrato, después le han enseñado vídeos contra FIER, el reportaje de los que andan dentro rocas, que íbamos a abrir una roca, que iba a ser una exclusiva mundial y luego les amenazaron de decir silencio eso ni tocarlo. O sea, fijaron la que hay detrás. Y claro, quiero decir con esto que los trabajos que están efectuando estos amigos, colaboradores guerrilleros, es fantástico. Eso no queda en el saco roto. A la larga sale, será historia, porque se tendrán que hacer una historia global cuando esto salga de toda la lucha de los guerrilleros desde un mismo principio. O sea, incluso se harán películas en fórico. Es algo insólito. El mundo va a extrañarse de cómo ha existido esto, estos guerrilleros, este señor que encima se alegra monarca, un monarca único en la historia, que abatirá todas las demás monarquías. Bueno, eso ya un monarca, guerrillero, libertador, que luchará para desbaratar las monarquías. Pero imagínense que es como decir un gobierno, digamos, Norteamérica, para poner un ejemplo grande, que lucha en una guerra para abatir todos los demás gobiernos y que quede un gobierno único en el mundo. bajo la triestice de Norteamérica, de las Naciones Unidas, o quien sea. Es un ejemplo. Pues el gran monarca tiene esa base. No es un monarca más. No es un monarca para que uno más en la lista de todos los que están viviendo de las monarquías a cuerpo de rey, mejor dicho, pues diga uno más. Bueno, Alberto Ganosa, pues muy bien, la lista da los títulos, ya está la firma, el reconocimiento y vengan unas pagas y no, ese no es el gran monarca profético. El gran monarca sale de las profecías con un acto sobrenatural para revelar un misterio, con una autoridad absoluta sobre la monarquía, que no haya un rey por encima que diga, no, no, por debajo. Y encima revele todos los misterios con reconocimiento del mundo y encima tenga una autoridad de tal magnitud que diga, este gran monarca es de España, muy bien, ha hecho rico toda España. Encima, adicionalmente, rey de Israel. O sea, para unificar Israel con la situación de llevar el arca que tengo yo en mi conocimiento en España de una gruta, llevarla hacia Israel al templo que se va a construir. Bueno, todo esto no es casual y por eso quiero decir que el hecho de que ahora haya una presión ya no es de hombre. Ya vuelvo a repetir que lo entienda la gente, claro, si fuera de hombre pues cualquier diga, entera 3 lo hubiera hecho público. Bueno, pues oye, vamos a ganar una exclusiva miles de millones vendiendo la exclusiva a todas las televisiones pues por qué no un descubrimiento como otro cualquiera pero es impresionante algo fuera de serie no es un tesoro cualquiera de oro aunque se encuentran todos los días sino un gigante los nefelín los hijos de los demonios los que provocaron el diluvio en España y en todo el mundo. Claro, esa exclusiva ¿verdad? ¿qué hay detrás? Los demonios sus sociedades religiosas creo que en la tierra habrá 30.000 religiones reyes y reinas que han puesto las religiones el Vaticano y compañía los Illuminati los Satanistas los clubes todas estas organizaciones hermanadas entre sí que quieren el miedo que tienen de que su fin se acerca crearse una multinacional de sociedades y el nuevo orden y esclavizar a la raza humana o sea tenerse a la raza humana bajo sus pies de por vida para siempre que no levanten la de la voz fracasarán efectivamente el microchip y todo esto se va a realizar fracasarán nadie en la tierra no ha podido nunca ni podrá crear un orden mundial ese es el plan satánico crear a toda la raza humana bajo sus pies fracasarán porque hay muchas personas millones millones no uno dos o tres aquí que no van a aceptar el orden satánico mundial no 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 van a aceptar son libres se van a echar como lobos que no se arroquen y bueno lo voy a obligar a estos satanistas y a estos religiosos de diabólicos a decirlo los voy a obligar tendrán que decirlo al final estas rocas son sagradas y claro sabemos que están los neferí pero son los hijos de los ángeles son los hijos de los cifertas esto no se puede tocar es sagrado lo obligaré y el mundo va a despertar de Andás y lo sabían claro que lo sabían si debajo de las catedrales hay rocas con gigantes y si no a ver si le dejan ver la Sagrada Familia en Barcelona que le dejan ver la crista o la de Santiago o la de Chartres o la de Notre Dame de París o la de México pero bueno a ver si le dejan no le dejarán y verán y el monasterio un montón de monasterio adorando las rocas y en las ermitas y en las capillas y en iglesias ahora se dan cuenta la gente despierta si están adorando a los demonios si están las rocas no sabíamos que eso eran rocas huecas con gigantes en sarcófago les obligaré a como comúnmente se dice en el argot callejero tendrán que enseñar el culo todo y se verá y se le verá el plumero y empezará un desbarajuste se unirán las noblezas todas juntas ya se están uniendo en una multinacional las religiones para luchar y impedir que esto se revele los demonios pero los demonios ya están siendo arrestados y una vez que estas organizaciones no tengan estos demonios de consejeros detrás de ellos y en apoyo se desbaratan como las torres gemelos va a ser el mismo se hundirán todas se desvanecerán se desintegrarán como la torre número 7 todas las organizaciones el gran monarca es un personaje que yo representaré con la ayuda de Dios simbólico mítico profético y claro y naturalmente aunque ese no es el plan hacer rico a toda España en España sobrará otro rey no habrá dos reyes no habrá como la política la izquierda la derecha el pepe y el otro no no un rey un gran monarca y yo le seré al rey a actuar solo tendré que decir elija el país donde quiera irse le dejo un tiempo de plazo un par de meses recoja sus cosas y donde quiera usted pero en España no se puede y tendrá que hacerlo tendrá que hacerlo la influencia popular que tendrá en España y luego unificar al mundo entero como dicen las propiedades de la monarca Alemania Inglaterra Francia Italia Portugal Norteamérica todo el mundo Europa despertará todo el mundo querrá tener relación con España ya lo están teniendo el presidente Rajoy ya está haciendo miles de kilómetros de carretera 5.000 millones de inversión ¿por qué? para la traducción saben que todo el mundo ya lo va diciendo España va a ser el centro mundial lo huelen en las estadísticas en la bolsa de España pero que si España está en la ruina se huelen que algo una bomba algo raro ocurre que mueve el mundo en España algo sobrenatural y claro pues esa no es la meta pero tendrá que hacerse así para que desde España con una autoridad absoluta de gran monarca y rey de Israel lo dicen las profecías además para llevar el arca para que nada de rabinos ni llevar el arca bajo mi autoridad hacia Israel antes se llevará a Madrid la sacaremos la sacaremos en un musario instalado para que el mundo la vea y sacaremos la mesa de Salomón y el robot para que proteja la mesa siempre con la mesa de Salomón será impresionante lo que va a suceder en España y los gigantes pues eso desbarata las obras del diablo mira aquí están los hijos vivos y las mujeres muchas mujeres se reanimarán las madres de los gigantes y dirán que pasó en el diluvio en la antes con los gigantes los saulios y los demonios materializados impresionante la perspectiva que viene en España gran monarca rey de Israel y unos guerrilleros del comandante Alberto Menos inmortales ya somos historia amigos y seguimos adelante hacia la victoria porque lo único que tenemos es victoria somos ganadores natos una guerrilla que ha salido de una manera milagrosa en el tiempo del fin del tiempo de liberación y de verdad así que guerrilleros guerrilleras venga a por ellos que son pocos psicobaces perdido y